Vamos a demostrar la identidad trigonométrica coseno de tita igual a tangente de tita por seno de tita. Vamos a hacer el valor de tita de 135 grados, sustituimos cada valor coseno de 135 grados igual a tangente de 135 grados por seno de 135 grados. Introducimos en la calculadora el coseno de 135, veamos, coseno de 135 y nos queda menos 0,707. Ahora, es la tangente de 135 por seno de 135. Le damos el igual, igual me queda menos 0,707, es decir, que es una identidad trigonométrica. Si lo hacemos paso por paso, vemos que el 935 es menos 0,707, igual a tangente de 135, es decir, menos 1, multiplicar menos 1 por 0,707, me queda menos 0,707. Y como vemos, se cumple la identidad, es decir, son iguales el lado izquierdo con el lado derecho, por tanto es una identidad trigonométrica.